¡Lucha! El odio que el público mexicano me va a tener va a ser inmenso, va a ser tan grande como mi ego, tan grande como el ego de todos los mexicanos que se suben en el ring. Hoy queda demostrado que la lucha libre internacional viene a México a posicionarse, porque somos la nueva era, la nueva forma de luchar, la fuerza internacional. Choco, lo dijiste en el micrófono, la gente de Lucha Libre CM no quiso que ganaras prácticamente ese torneo por características y cualidades, ¿bien podrías haberte lo llevado? Absolutamente, ustedes son testigos de que yo era uno de los principales favoritos para ganar ese reality. Sin embargo, no sé qué sucedió, no quiero culpar a la gente que está arriba, pero yo, Choco Luchador, solo observo y callo. Pero en un momento, ellos van a saber de mí. Choco, ¿qué le dices a todo el público mexicano que empieza a tomarte en cuenta, que empiezas a posicionarte, no solamente aquí en la arena Staca Budocan, el gimnasio de Bandido, la arena López Mateos, diferentes plazas donde te presentas? Quiero decirle al público mexicano que se acuerde de mí, que se acuerde Choco Luchador, el chileno. Bueno, porque acá vamos a estar mucho rato revolviéndola. Como siempre, Chico, muchísimas gracias, el mayor de los éxitos. Gracias, un saludo.